La pelota que viene hacia arriba, va a controlar ese balón, el jugador Colman. Colman que va mandando el balón ahora para González, González para García. Ahí se viene contra la pelota Franco López para el equipo del Gaucho, el Pantanoso. Se viene el Gaucho, intenta el Gaucho que tiene la posesión del balón, tiene el control y el dominio de la pelota. Se viene el Gaucho para Juan Cundo, Silvera, Silvera que manda al centro, centro que viene para Colman. Le va a pegar al... ¡Gol! ¡Silva era! ¡Gol! ¡Silva! ¡Gol! ¡Gol de progreso! Alex Silva entró por el segundo palo, el centro mandado hacia la punta derecha, desde la izquierda y Silva se llenó el botín, se llenó el zapato de cuero para mandar la pelota a las piolas. Buen remate, buena volea del jugador de progreso para poner la apertura. Aquí en el palarino, grana progreso, gana el equipo de Canovio, 1-0. La tercera fue la vencida, no advirtió más el Gaucho del Pantanoso. Con dos bastó, llegó el momento de convertir, de gritar el primer gol y una de las figuras de goleadores de progreso a Alex Silva, tras el centro de Silvera, de punta izquierda, remató, perfecto. Dejó sin asunto al arquero de Boston River, muy remiso ahí Juan Manuel Ramos. No hay más advertencias del Gaucho. Esta fue gol, gana el Gaucho. Mientras tanto, revisan el bar, no vi nada extraño. Por momento, el progreso está ganando y 1-0. Veremos qué dice el chequeo de turno. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI